A los huevos, con los huevos de Vargas Uy, ¿qué pasa? Mañana juega nomás, ¿no? Sí, mañana juega Perú, gente Uy, gente, frente Oh, caí, entra, caí, está chistoso, caí Oh, parate, 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 bonito Atrás, 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 atrás Derecha, derecha, derecha Oh, parate bonito Parate bonito Ay, papá, que limpa eso Ya, Capela, cuente un chiste Si nos haces reír, te quedas Si no, tienes que romperla No te quedas hábil Ah, caray Eso sí me interesa Ya, cuenta tu chiste Uy, caía A ver Ya, a ver, este Ya, pero dice que había un borracho en la esquina Y llega un tombo y le pregunta, este ¿Ya? Al borracho, ya, le pregunta ¿Ha visto un pata doblar la esquina? Y al borracho le dice No, cuando yo llegué, le dije a doblar Tranquilo Tampoco lo entendí a la primera Me has dado tanta gracia, Capela Que me has dado ganas de cortar el string ¿Qué cosa? Ya, Capela No, no, escúchame Gente, le damos una oportunidad, ¿no? Una oportunidad Ah, sí se cae risa La gente sí la entendió O yo soy difícil de reír Ya, cuenta tu chiste A ver, Davis Cuenta tu chiste, a ver, Davis Cuenta que todo el mundo está que te escucha Ese día algo cambió dentro de Lotso Algo se quebró Uy, se fue ¿Qué fue? ¿Se fue o lo botaron? Se parteó, ¿no? Se ha parteado Yara, mano Se ha parteado Se fue aún Le llegó al huevo Yara Pucha, Patrón Este estoy sad Pero, no sé, Peci Invéntate un chiste No sé, ya Cuéntanos tu caso Tu relación ¿Por qué estás sad? De repente eso da risa Cuenta ¿Qué pasa? Venta, Pejo Tu vida es triste Ve, mano Deja O sea, no está triste Aquí viene a ver a su patrón Para que se anime Ahí pasa la noche bien bonita Mira, por ejemplo Por ejemplo Yo hago comedia de mi cacharro Dejo que la gente se ría De mi situación De mi estado ¿Por qué? Cuéntanos un poquito A ver, de repente es gracioso Es tu situación Cuéntame ¿Por qué estás triste? Es que literal Saber por qué estás triste Ya da risa Porque de verdad No deberías estar triste A ver, cuenta Ya cuenta, cuenta Ya un chiste A ver, déjame acordar Un chiste para que ahí te motives A ver, a ver, ya De una A ver, déjame pinta Cuenta tu chiste De una A ver Acá está O sea, está un hijo y su mamá Un hijo y su mamá, ya Y el hijo Y el hijo le dice Mamá, la cagué La mamá le responde ¿Pero qué dices, hijo? Y el hijo le responde La cagué, mamá, la cagué El hijo No digas El hijo tiene solución ¿Ya? Y el niño dice Ah, sí Quería despertar a mi hermana Con pedo Pero la cagué Ah, ya Ya, pesico ¿Qué más? La mamá, qué más Oh, ese señor Diamond ¿Puede dejar de hacer Ese mote de mono Que suena feo? Oh, escúchame Felino Escúchame Ya, ¿y qué sigue? La parte 2 La segunda temporada El chiste El capítulo 2 El versículo 2 ¿Cómo es eso del chiste? El Netflix, hermano Tienes que apagar El Netflix, feo ¿Qué pasa, patrón? El Netflix, feo ¿Qué pasa, patrón? El Netflix, feo Deja de mover mi palo Bota, lo dice Hace muy bien lo que digo La gente está esperando Quiere cagarse de risa Con tu chiste De una A ver, va Soy malo en chiste A ver, a ver Inténtalo, pues, hijo Inténtalo A ver, nos callamos Nos callamos Cosas del colegio ¿De colegio? A ver, ¿cómo es eso? A ver, ya Cosas que te enseñan En primaria Y sirven para toda la vida Cosas que te enseñan En primaria Y sirven para toda la vida Ya, ¿cómo es eso? Tomar distancia Tomar distancia Ah, ya ¿Por qué? Por lo de Ah, por lo del COVID Claro Estuvo buena Estuvo buena Eso hay que decir Estuvo buena, la verdad Pero Para los sordos Ya, gente Vamos a jugar esta partida, chicos ¿Vale? Ustedes han sido los elegidos Comunicación Vamos a ganarla Con todo ¿Puede ser? Hay un clock tower Digo, en mil Que en mil Me he hueveado ¿Te toca clock tower? No, mil, mil Me he hueveado Disculpa Se parecen, piso Ya, mano ¿Oye ese? Métete el Métete el cilindro, mano Ven, ven ¿Me quieres ver La cara de estúpida? ¡China, pito! ¿Dónde? A ver Métete el cilindro, mano Eres hábil, ¿no? ¡Uy! ¡Qué habilidad, señor! ¿O qué pasa? Oye, tranquilo No te pases de listo Conmigo, muchacho No, no, no Reviva, no, no Reviva Está uno Está uno Está uno Está uno No, no Está muy malgreado O sea, a mi patrón A mi patrón Hacerle eso ¿Qué jugada fue esa? Párate, dudo Mano, pa eso, mano Está buena, capela Está buena Ponte serio Ponte serio, compadre Está muy gracioso Creo que el estafador Resultó estafado Chuta, chuta Uy, ahora Ya, nada más No paren, paren, paren Paren, paren, paren Paren, paren Fuerza inca, recuncha De su gaa A mi no me importa Morir esta noche ¿Cuáles son sus planes? ¡Ay! ¿Dónde están? No los veo Yo no marqué, yo no marqué Yo no sentí, yo no sentí Tomó, tomó, tomó Pare Párate de gampi Ya Maten a esos put- Oh, 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 esa palabra Oh, 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 no se me ha creado ¿Qué pasa? De nuevo, perdón Se me sale, se me sale Eh, se anda igual Se me sale el Brian Se me sale el Brian A mí se me hace que eres marica Lutea, lutea No te estás hablando así Péatahualpa Es que me gusta todo de ti Oye, mando Hay otro chistoso por acá Espérate, espérate Está que se mata Como un huevón por acá ¿Hay más gente? Confirme Yo por lo que veo Está que se mata Están tirados Párate de gampi Ojo, gato abajo Como, como, como Sube abajo Sube abajo ¿Eres tonto o algo así? Mamá dice que tonto es El que hace tonterías Estoy pero contento Con mi sartén, gente Ahora sí Para los huevos Para los huevos Con los huevos de Vargas Uy ¿Qué pasa? Mañana juega nomás, ¿no? Sí, mañana juega Perú Gente Uy, gente, frente Oh, acá hay otro Cállate, acá hay otro Cállate chistoso Cállate Oh, párate, párate Párate bonito Atrás, atrás, atrás Vente la derecha Derecha, derecha Ahora sí me vas a conocer Párate bonito Párate bonito Ay, papá, que limpa eso Madre, es que perturbador Te rompí pecho a la derecha Ah, su mano Ven, ven, ven Tomando altura Ah, su, ¿qué es eso, mano? Ya, hermanito ¿Qué fue? Tengo que gritar acá al frente, ¿ah? Toma Remato, remato, remato Remato Buena, buena Toma Vete por acá, cuidado, ¿ah? Venga, chumpi Cuánto lo siento Yo también estoy sorprendido Por el poder que tengo ahora Remato, remato, remato Vamos, vamos, vamos Párense duro de Gampi Oye, Feline entró a rematar nomás Está bien, ¿ah? Buen suporte Ya, gente Un like, una compartida Por eso, hermano Vamos compartiendo Llegamos a los 2k de like De views ¿Puede surf o no? Que no Gente de la derecha Gente de la derecha Gente del frente mío O compartan, pues Eso Gracias, baby Ay Que no comparten Ya chivirí Pero míralo Vamos, vamos ¿Pero por qué me lo remato? Estoy bajando toda mi mamá Ah, no fue el patrón ¡Wow! ¡Qué coquita! ¡Ey! ¡Wow! ¡Está bien! No, me voy con el patrón Tengo uno, tengo uno, tengo uno Ya, no lo va a matar Porque no, no se, no se da a capela Ya ¡Está bien! Se va, se va, se va Está palteado, está palteado Está rojo ¡No! ¡Oye, ya, ya, ya! ¡Te va a salir, te va a salir, te va a salir! ¡Se metió, se metió, se metió! ¡Está aquí! ¡Está aquí! ¡Está aquí! ¡Espera, espera! ¡Me lo pate! ¿Qué pasa? ¡Muchísimas gracias! Doy clases los jueves No cobro mucho ¡El patrón! ¡Meshke, meshke, meshke! ¡Meshke, meshke! ¡Párate, párate, párate! ¡Párate, párate, párate! ¡Párate, párate! ¡Me bugeó! ¡Me bugeó, desgraciado! ¡Párate, bonito! ¡Párate, bonito! ¡Está en unas escaleras! ¡Está en unas escaleras! ¡Capturropa, capturropa! ¡Cielos, qué macizo! ¡Capturropa, capturropa! Suba, 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 suba ¡Ropo, pare, ropa, bret! ¡Cuid, abajo, rojo! ¡A ver, veo! ¡A ver, veo! ¡Rompe, rompe, felina, rompe! ¡Oh! ¡Buena, patrón! ¡Cielos, señor! ¡Ustedes muy fuertes! ¡Todo fino! ¡Todo fino! ¡Todo fino! ¡Ya! ¡Quedan cinco, quedan cinco! ¿Lo mataron? ¡Ah, sí lo mataron, bueno! ¡Quedan cinco, gente! ¡Vamos, la ganamos, hermanos! ¡Tú puedes, patrón! ¡Todo fino! ¡Qué buena escuadra! ¡Ya, si la ganamos! ¡Quiero más de dos mil likes! ¡Se puede o no se puede! ¡Ya! ¡Ya! ¡Ja, ja, ja, ja! Ustedes son tan banales! Y enanos. ¡Claro! ¡Claro! Espérate. Presiento que el patrón va a dar un rojizo. No sé por qué. ¡Wow! 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 ¡Aca están! ¡Aca están! ¡Aca están! ¡Aca están! ¡Aca están! ¡Aca están! ¡Mano! 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 ¡Todo gente al frente! ¡Ya! ¡Me cagué! ¡Me cagué! ¡Mano! ¡Aca los dos, mano! ¡Aca los dos, mano! ¡Puedo tener, pp! ¡Me cagué! ¡Nooo! Esta noche me voy a manosear. ¡Suscríbete al canal!